Un nuevo tipo de dinosaurio crestado ha sido descubierto en México. Esto según lo explica en un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano. El descubrimiento de esta nueva especie inició en el 2013, cuando una cola fue descubierta en el ejido Guadalupe de Alamitos, municipio general de Cepeda, en Coahuila. Durante estos años los antropólogos siguieron excavando en el lugar para poder reunificar todo el esqueleto, así que después de la cola apareció el fémur, la escápula y finalmente el cráneo, lo que ha permitido la calificación de la nueva especie que se llama Tlalolopus galorum, que traducido de la lengua indígena náhuatl mexicana sería palabra cresta, ya que según las autoridades se sabe que estos dinosaurios tenían oídos con la capacidad de recibir sonidos de baja frecuencia, por lo que debieron ser dinosaurios pacíficos, pero platicadores, es decir, bastante locuaces. Algunos paleontólogos teorizan que emitían sonidos fuertes para espantar a los carnívoros o con fines de reproducción, lo que sugiere que las crestas lucían colores vistosos. Se supone que la cresta medía 1,32 metros, lo cual era una de las características más significativas de este dinosaurio. Las investigaciones también han detallado que este tipo de dinosaurio era herbívoro, robusto y la mayor parte del tiempo andaba sobre sus dos patas traseras, aunque se apoyaba en las delanteras para comer y descansar. Además, se supone que poseía una especie de trompeta que le permitía comunicarse con otros dinosaurios. La hipótesis de que se haya producido este singular hallazgo es que el dinosaurio murió en una zona con mucha agua y que después quedó sepultado por la tierra, lo que ayudó a que se preservara durante todo este tiempo y en tan buen estado. Lo que podría ser el punto débil o talón de Aquiles del coronavirus es el nuevo descubrimiento de los investigadores de la Universidad Politécnica Federal de Zurich, en Suiza, con el que se puede inhibir su multiplicación y con ello abrir el camino al desarrollo de medicamentos antivirales que aprovechen esa debilidad, publicó la agencia EFE. Con ese hallazgo se habría conseguido encontrar un método teórico para frenar el mecanismo de producción de la proteína que podría ser la base para futuros fármacos contra el coronavirus SARS-CoV-2, para el cual solo se han desarrollado vacunas y no tratamientos, por lo que este descubrimiento daría paso a posibles terapias. El descubrimiento se basa en el hecho de que las células producen proteínas mediante uno de sus elementos, el ribosoma, que la sintetiza mediante la lectura del ARN en secuencia de tres letras. Para replicarse en una célula infectada, los virus necesitan que el ribosoma tenga una anomalía. En esa lectura del código genético del ARN denominada cambio de marco, mediante la cual solo lea una o dos letras del ácido ribononucleico en una secuencia. El COVID-19 necesita de estos cambios de marco, en general raros en las células humanas, para reproducirse, por lo que cualquier componente que consiga garantizar que esta lectura incorrecta del ARN nunca se produzca, puede debilitar significativamente a el virus. El estudio publicado por la revista Science revela que este camino a seguir para atacar el virus, aunque no concreta qué componente o fármaco determinado podría eliminar las lecturas incorrectas del ARN, algo que quedaría ahora en manos de los investigadores farmacéuticos. Un equipo internacional de arqueólogos ha develado algunos de los secretos de los sacrificios humanos que hace más de 500 años realizaban los incas en sus ceremonias religiosas. Esto según un nuevo estudio publicado en la revista Ciencias de la Arqueología y Antropología. Los investigadores determinaron que para los rituales del Capacocha, que eran los que se realizaban cuando el Imperio Inca sufría sequías, hambrunas o catástrofes naturales y en los que se solía realizar ofrendas a los dioses incas como el sol, la luna, las montañas. Uno de los más importantes en el Imperio Inca, los sacerdotes ofrendaban a los volcanes Ampato y Pichu Pichu en el departamento peruano de Arequipa a niños y adolescentes bien desarrollados que se caracterizaban por su belleza y su pureza. Con ese fin a los menores elegidos se les preparaba desde su nacimiento mediante una crianza y alimentación especial y para el momento en que iban a ser entregados a los dioses debían consumir brebajes que los hacían entrar en trance. Los incas creían que las deidades les agradaba este tipo de sacrificios humanos y a cambio les concederían bendiciones y prosperidad. Los científicos estudiaron los restos de cinco personas encontrados en áreas ceremoniales a más de 5.000 metros de altura en las cumbres de Ampato y Pichu Pichu. Los análisis de estos restos congelados y parcialmente momificados determinaron que correspondía a menores de entre 3 y 7 años de edad, en su mayoría niñas. Además se concluyó que las víctimas de estos sacrificios tuvieron antes posiciones privilegiadas y provenían de las clases sociales altas puesto que estaban bien alimentados y tenían una tasa de crecimiento adecuada en comparación con los menores de estratos sociales más bajos. Les informó Celeste Andino.